Hermanos, con una sola voz para decirle al mundo, se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Pero constitucionalmente la medida es irreprochable. Desde el primer minuto de mi gestión, afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Constituye una alta distinción para mi país ser recibido en esta sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. Todos juntos, hermanos y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Que Dios los bendiga. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Mi gobierno puede enorgullecerse de haber restituido a la Argentina una moneda de la que entonces carecía. Denuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Segundo murió a los 104 años. Yo pienso superarlo al Garcés Segundo. Dios mediante.